Amor, déjame ser yo lo primero Que se asome ahí en tu almohada Que tu pecho sea siempre donde apoyar a mí Bienvenidos a Perfiles, hoy estamos con una cantautora talentosísima Nominada en diferentes ocasiones a los Grammys, Grammys latinos Ha sido ganadora de un disco de oro Y ha sido posicionada junto a varias canciones Dentro de los 10 primeros temas en los Bill Awards y iTunes Bienvenida al Perú, Cani García Gracias, gracias por el cariño, bien contenta de estar acá en Perú Qué lindo, cómo le estás pasando, cómo te han recibido Me han recibido más o menos, pero no, mentira Súper bien, súper bien, contenta y a gusto Y bueno, feliz, gozándome de la comida y la gente de Perú ¿Te gusta la comida? Me encanta, ¿a quién no le gusta la comida de Perú? Creo que la pregunta es el revés, sí, claro Cuéntame un poquito, ¿cuál fue tu primer intento, tu primer acercamiento con la música? Muy chiquita, empecé a los 6 años tocando violonchelo Y era tan chiquita que creo que no fue ni decisión propia Fue cosas que vieron mis padres cuando pequeñas Que sentían que tenía talento Y que mi mamá le decía a mi papá que cantaba las canciones afinadas O cosas así Y empecé de súper pequeña haciendo música clásica Que era lo que hacía en el violonchelo ¿Hasta qué edad hiciste música clásica más o menos? Música clásica estudié hasta los 23, 24 años Toda la vida, toda la vida ¿Y seguirías si se te da la oportunidad? Sí, me encanta Lo que sí es que bueno, ya en la universidad no estudié un instrumento Estudié para ser compositora de música clásica Entonces tendría que regresar a mi instrumento Y ya, aunque toco violonchelo Jamás lo toco al nivel que lo llevaba antes Que era estudiar 6 horas diarias, 8 Ahora no creo que estaría en una orquesta de niños Tocando violonchelo o no en el nivel que se supone que esté Sí, claro Quiero saber más o menos Después de todas las pruebas que te ha dado esta vida Sí Poco a poco ¿Cómo lograste? ¿Qué te dio el coraje de salir adelante? De decir, ¿sabes qué? Sí, yo quiero esto y voy a seguir mi sueño toda la vida Yo siento que mucho ayuda El tener un panorama alrededor De gente que te apoya y que te da esa seguridad Porque la familia, aunque uno a veces dice No, la familia sí está bien y si no Sí, la familia juega un rol medio importante ahí De darle seguridad a uno Y eso hace que cuando las cosas no pasan Yo creo que te dejaron ese legado de No importa y vamos hacia adelante Pero también la determinación y las ganas de creértela De creer que lo que haces, lo haces más allá de con el corazón Que naciste para eso Y que es tu vocación y tu espacio en este mundo A lo que viniste a ser Y luego de haber conseguido ese coraje De haber salido adelante El hecho de haber ganado los Grammys, Grammys latinos ¿Qué significó para ti en tu carrera? Mira, ahora significa mucho En ese momento, como todo fue tan rápido Fue el primer disco Y entonces de momento fue como tantas cosas a la vez Yo recuerdo que todavía yo estaba Cuando me dijeron que había ganado En la parte de atrás camino a ver qué iba a decir Y no sabía ni qué iba a decir Porque no estaba preparada Y creo que pasó un tiempo después de decir Mira todo lo que pasó A veces hay cosas que son tan grandes Que toman tiempo en uno poderlas digerir Y poder darte cuenta de lo que significan Los Grammys me han traído Y todos los premios te traen una credibilidad Y una cantidad de puertas que se abren Pero no deja de ser la gente Yo creo que la credibilidad mayor Y la contundencia de que una carrera pueda seguir adelante Genial Tengo una duda Y quiero saber ¿Por qué decidiste en su tiempo titular a tu álbum Limonada? Limonada se llamaba porque Primeramente había una canción en el álbum que se llamaba así Y era un disco que vino a refrescar mi repertorio Era un disco que tenía un propósito Dos propósitos claros El primero era Vamos a hacer un disco de puras coautorías O sea, Cani ya no va a escribir sola Va a sentarse a escribir con compositores Y la segunda Vamos a hacer un disco Que venga a refrescar lo que es el repertorio Entonces Casi todas las canciones El repertorio era más o menos Todos hermanos Hicimos un disco que fuera Canciones mucho más movidas Que nos ayudara cuando hacíamos el show A balancear lo que era el repertorio Entonces Cuando yo buscaba en algo que fuera a refrescar Que llevara eso Piensan en una limonada Y piensan en un día de verano Con un calor impresionante Y te tomas algo que refresca Y así mismo venía a hacer este álbum Con el repertorio Y por eso la titulé así Genial Y ahora este nuevo álbum que estás sacando ¿Qué es? Soy yo Soy yo Soy yo Es un disco que regreso a escribir todo yo sola Es un disco que Hago con mis músicos Por primera vez En vez de buscar en músicos de estudio Que ellos son músicos de estudio Pero en vez de utilizarlos a ellos Siempre usaba a un productor Y me ponían los músicos que iban a trabajar Entonces es mi sonido Soy yo Es porque es el sonido que he llevado Son mis músicos de hace 8 o 10 años Es un disco que prácticamente muestra Todas las facetas de lo que yo hago como compositora Hay de todo tipo de ritmos Hay temáticas Desde canciones muy sociales Hasta canciones de amor Hay de todo un poco Entonces creo que por ahí viene la palabra Soy yo Me parece lindo Me parece lindo que decías expresar un poquito Y que la gente conozca, ¿no? Y diga, ok, Cani García nos demostró esto Pero este disco, este último disco Es lo que ella en realidad es, ¿no? Sí, sí Yo siento que cada álbum tiene Tiene su mirada de quien uno es Tiene el lado, dices, el ángulo derecho El ángulo izquierdo Y hay discos que son más de todos lados De tomar un foto absolutamente de todo Este disco es muy Es una radiografía de quien es Cani García Para el que no la conoce Quizás el disco próximo pudiera yo decir Voy a hacer un disco más feliz O voy a hacer un disco más en esta onda Pero sí este disco tiene prácticamente Todas las caras de lo que hago Así que la gente va a tener que escuchar el álbum Porque no hay una canción Que refleja directamente Todo lo que quiere decir el álbum Claro Y ahora que estás en Perú Vas a hacer un show como Estás contando Sí, tengo show el 8 de mayo A las 8 de la noche En el centro de convenciones Alcides En Miraflores Que tengo un problema con el nombre Alcides Carrión En Miraflores El 8 a las 8 Entonces estoy muy contenta Porque eso sucede a 10 días De la salida de Soy Yo del álbum Así que definitivamente Voy a cantar canciones también Del próximo álbum Y la gente ahí tendrá una primicia Es prácticamente Arrancar con un repertorio nuevo Y eso pues me hace mucha ilusión En un país también nuevo para mí Como es Perú Claro Estás visitando ahora Perú Pero alguna vez te imaginaste Tener tanta acogida Fuera de un país que no fuera O sea, Estados Unidos O Puerto Rico No, yo siento que La carrera de uno a uno Es difícil crear expectativas Cuando Cuando me creé expectativas En el primer álbum Dije bueno Pues seguramente Vamos a trabajar Puerto Rico Y Estados Unidos Porque es lo evidente Por mi territorio Y de momento Pues no Me tuve que ir a México Y mudarme a México Y todo Fue México Y pasaron cosas increíbles Y el segundo álbum Hicimos todo Estados Unidos Añadimos España Añadimos un montón de cosas El tercer álbum Yo nunca pensé Colombia Y entonces fue Colombia se volvió El país número uno Donde trabajé Entonces Crear un territorio Al cual vamos a atacar No nos dice nada La gente Es la que Agarra los álbumes Jamás pensé con este Por ejemplo Arrancar en Argentina O venir a Perú O sea Cada disco Me trae grandes sorpresas Y me encanta eso Claro Y te presenta Personas lindas Gente linda Gente fea No mentira Espero no sea en Perú No, no, no Te presenta de todo Te presenta La cara real De cada país Y te das cuenta De que cada país No tiene nada que ver El uno con el otro Te presenta Desde Lo más bonito del país Hasta lo que no queremos ver Como es el tráfico Como es los bocinazos Que es la parte De toda Latinoamérica Y que en Perú Lo vivimos Ese tráfico Es hermoso Me imagino que A la hora de venir Has pasado un momento No, me encanta Me encanta montarme En el carro Y estar una hora y media Para llegar a un lugar Que queda cerca Relativamente Me fascina El sacamos Es gratis En esta entrevista Qué genial Y Este nuevo sencillo Que estás presentando Para siempre ¿Cómo así llegó A ser parte De una novela? Para siempre Es parte Fue parte Sí Estaba pensando Como que Todas las cosas Que han pasado Con ese sencillo Ok, ya Mira Es tan lindo Que a veces Tú entregas las canciones Y no sabes Si las entregas Para que sean Parte de telenovelas O de series O de programas De televisión Y son cosas Que se dan A base de intentos Que uno sigue Tocando puertas Y tocando puertas Y presentando la canción Y siempre ya piensas Que te van a decir que no Y de momento Te llaman Y te dicen Mira, si entro Para mí fue una gran sorpresa Y fue lo que me abrió Las puertas en Argentina El arrancar Con esta canción Que la gente Cuando yo ya fui Muchos ya la tenían En el radar Porque estaba en una novela Y luego ahora En un programa de televisión Que se transmite todos los días Son grandes ayudas Lo mismo me pasó Con Para Volver a Amar Y la telenovela en México Que ya iba Y todo el mundo sabía la canción Y de veras Que la televisión Juega en esos papeles Importantes para uno como artista Claro ¿Y qué se siente Que la hayas lanzado Hayan aceptado la canción Y que de la nada Decideran cambiar Completamente el nombre De la novela Por el sencillo Que debe haber estado genial Sí, eso es maravilloso Siempre Siempre Que pasan estas cosas Yo creo que Uno Uno se siente Más que bendecido Yo creo que Con una dicha grande De saber Que eso va a provocar Que todos los días La gente prenda el televisor Y la canción va a estar ahí Y llegar a otra gente No a la gente Que escucha a Cani García Llegar a la gente Que ve telenovelas Llegar a la gente Que prende el televisor A las 8 Y siempre está ahí Y esa gente Quizás de una manera natural Yo no hubiera podido llegar a ellos Entonces son cosas Que agradezco mucho Y son cosas lindas ¿No? Claro Así como a veces Hay gente que puede No estar de acuerdo Con la música que tú haces Claro De alguna manera Llegamos a ellos Si te tapas con alguien Que de verdad Está muy agradecido Por haberte escuchado Justo en ese momento Claro Totalmente Entonces Más o menos Ya para finalizar Y volver a recalcar Que el 8 de mayo Estás dando tu concierto En Miraflores ¿Qué novedades Nos traes para este show? Para este show Hay de todo un poco Cuando voy a países nuevos Siempre tengo que quitarle El polvo a canciones Desde el primer disco Porque son países Que llevan esperando Mucho tiempo Y que no me gusta Solamente hacer El típico show Que llevamos En esa gira Sino mirar Y decir Bueno Este es un país En particular Que no hemos venido Así que En este show En Lima Vamos a ir Desde el primer álbum Hasta el último Y en este último Quizá Por ejemplo Cuando voy a cerrar un show En Medellín Y Cali Que voy ahora No voy a tocar canciones Prácticamente del álbum nuevo Pero ya Ahora que estoy A 10 días del álbum nuevo Si voy a tocar Fácilmente la mitad Del álbum nuevo También Así que es un show En ese sentido Muy extenso De lo que ha sido mi música Y eso me tiene muy contenta Va a ser un show increíble Así que no se lo pueden perder Me imagino Va a estar más que emocionada Tres días antes Va a estar soñando Con el show Sí, sí, sí Claro, claro De veras que con muchas ganas Y con De veras me hizo mucha ilusión Venir antes Conocer un poco del país Antes de venir al show Entonces el fin de semana Antes del 8 de mayo Y es completamente fijo Que la canción Para siempre va a estar En ese show Sí, por supuesto, claro Entonces para terminar La entrevista ¿La tocas un poquito? Seguro, claro que sí Y déjame abrazarte Y para siempre Déjame besarte A mi manera Agarrar tu mano Donde quiera Porque yo he nacido Pa' quererte Y déjame abrazarte Y para siempre Déjame besarte A mi manera Agarrar tu mano Donde quiera Porque yo he nacido Pa' quererte Increíble Increíble, Cari Muchas gracias Por haber estado aquí Y esperamos Te encanta el Perú Y vuelves mil veces más Voy a volver mil veces más Gracias a ustedes Por el cariño siempre Chao Esto fue Perfiles Por Usil TV Gracias La espuma blanca Y en la arena Que vive acercándose A tu orilla Y déjame abrazarte Para siempre Y déjame abrazarte